Música Yo soy Cecilia Salat y los invito a la muestra que estoy presentando en Espacio Arpuri En realidad lo que hacemos para acá son las que no son en vivo, son las que salieron en el diario de entrevistas Estaba tocando a Asis y estaban todos salándole fotos a Ian, al hermano Y yo vi que la luz le daba muy bien a Noel, entonces empecé a sacarle fotos a él Y era la única fotógrafa que le estaba sacando a él en este momento Y él me vio y me sacó la lengua a la cámara, entonces yo le saco un par de fotos Bajo la cámara, lo saludo porque le agradezco y el de arriba del escenario me saluda Música 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 Música